Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Brabus, de la nueva motocicleta Brabus 1300R y como dice aquí el título, 154 unidades para el primer Brabus de dos ruedas bueno, basada en la motocicleta 1290 Super Duke R-Evo marca KTM esta motocicleta modificada alcanza como potencia 180 cv y como par máximo 140 nm con un estilo de lo más exclusivo y bueno, hablemos de aquello bueno, las preparaciones y altas prestaciones que normalmente se ve en los automóviles también están empezando a traspasar la barrera que las separa de las motocicletas y la última demostración de aquello la da Brabus la famosa marca alemana responsable de las preparaciones más destacadas para coches de Mercedes-Benz pero a que ahora da el salto hacia las dos ruedas con esta Brabus 1300R se trata de una KTM modelo 1290 Super Duke R-Evo modificada que destaca no solamente por su mejorada de prestaciones sino también por su exclusividad porque se ofrecerá como una versión limitada que solo tendrá 154 ejemplares bueno, en concreto Brabus ofrecerá esta motocicleta con dos diferentes colores 77 unidades serán con un Magma Red y otros 77 ejemplares con el Signature Black en cualquiera de los casos, estos acabados llegarán acompañados con altas cantidades de fibra carbono uno de los principales protagonistas de esta edición especial respecto a la original este preciado y ligero material ahora está presente en la carcasa exterior de los faros el guardabarro frontal, la toma de aire, la quilla, la bandeja inferior y el protector de la cadena y el talón o el depósito este nuevo estilo se acompaña también con unas nuevas llantas forjadas marca Brabus Monoblock Z que tiene 17 pulgadas acompañadas por unos neumáticos S22 Fatlacks marca Bristone y otras mejoras en el chasis que permitan reducir el peso de esta motocicleta en 194 kilos los frenos son marca Brembo modelo Stylema con cuatro pistones delante y un disco de 240 milímetros acoplado a otra pinza marca Brembo con dos pistones aunque una de las zonas que más destaca es su escape doble Brabus que ofrece un sonido simplemente salvaje que se puede escuchar en su video oficial que está junto a este artículo noticioso bueno, sin embargo se está hablando de un Brabus y eso significa más potencia por lo que el fruto de la colaboración entre KTM y Brabus ahora se encuentra con un motor LC8 que tiene como potencia 180 CV a 9500 revoluciones por minuto y como par máximo tiene 140 Nm a 8000 revoluciones por minuto una fuerza que llega al asfalto mediante un embrague antirrebote PASC operado hidráulicamente para hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,2 segundos esta extra de velocidad se acompaña con una suspensión WP Apex semiactiva ajustable gracias a sus 6 diferentes modos de conducción confort, street, sport, track, advanced y auto que se selecciona mediante el menú en la pantalla de 5 pulgadas que posee Brabus nos dio detalles sobre el precio de esta exclusiva motocicleta aunque poco importa porque los 154 ejemplares que se van a fabricar ya están todos más que vendidos y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera chao